Muy buenos a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gustav y Tator y hoy te presento junto a la gente de Dazzlor el nuevo Motorola G52, que es un teléfono que parece realmente de gama alta, salvo por tres pequeñas cositas el resto tiene lo mejor de Motorola y a un precio realmente increíble. Ahora sí, ¡vamos al vídeo! Unboxing Este modelo vino protegido por dos cajas, la que contiene el teléfono es bastante sencilla al abrirla encontramos inmediatamente el Moto G52 con su respectiva funda protectora, la cual es transparente, de media dureza y muy buena calidad percibida con el logo de la marca en un lateral, por debajo tenemos un sobre de cartón que en su interior contiene tres papelitos y el accesorio para extraer la nano SIM más abajo encontramos el potente cargador de 33W, el cual analizaremos más adelante y un grueso cable USB con extremos tipo A y C Tiene un diseño muy particular y sin dudas vistoso, en donde se destaca el patrón luminoso cuando le impacta la luz en la parte trasera, que si bien es plástica es de muy buena calidad La sujeción es excelente debido a un detalle en el encastre de sus partes, con bordes curvados y un aplique color metálico que recorre todo el contorno Se siente muy muy liviano y fácil de sostener y eso se debe a que pesa solo 169 gramos y su grosor es menor a los 8 milímetros Sin dudas que estamos ante un diseño premium encerrado en la carcasa de un gama media En la parte lateral derecha encontramos en una posición muy cómoda y práctica, no tan arriba como en otros modelos de la marca El sensor de las huellas que comparte la función de tecla de encendido y bloqueo del teléfono El cual responde muy rápido, de forma precisa y podremos grabar hasta 5 huellas diferentes Por encima tenemos las teclas de control de volumen Arriba dispondremos de unos orificios del parlante superior y un micrófono En el lateral izquierdo vamos a encontrar solamente la bandeja para el nano sim y la micro SD No hay botón dedicado al asistente de Google y personalmente se lo agradezco a la gente de Motorola Por último en la parte inferior encontramos el porto jack para auriculares, el micrófono principal, porto USB tipo C y el segundo altavoz Por lo que dispondremos de sonido estéreo, cualidad que ni siquiera el Moto EJ20 Pro dispone En la parte trasera se encuentra el logo de Motorola pero solo a modo decorativo y también el cuadrante de las cámaras Que es muy vistoso y no sobresale mucho de la línea de la carcasa Y mantiene el estilo de las nuevas líneas de la marca Está conformado por un sensor de 8 megapíxeles ultra angular de 118 grados Que también cumple la función de profundidad al utilizarlo en modo retrato Un sensor principal de 50 megapíxeles y uno macro de 2 megapíxeles acompañados de un flash LED La cámara frontal es de 16 megapíxeles ubicada en un círculo separado del borde Y esto nos lleva al siguiente punto del análisis Pantalla y sonido Aquí tenemos importantes novedades Y este nuevo Moto G52 trae uno de los paneles más equilibrados que podemos encontrar Con tecnología P-OLED que es un tipo de pantalla OLED construida sobre plástico en lugar de vidrio Por lo que lo hace más flexible y delgada Tiene 6,6 pulgadas de diagonal, resolución Full HD+, de 2408 x 1080 píxeles Con una muy buena densidad de 402 puntos por pulgada Y 90 Hz de tasa de refresco máxima para que todo se vea fluido Lo que se traduce en colores más saturados, negros más oscuros Y muy buena definición de imagen y valores de brillo excelentes Los bordes son muy delgados inclusive en la parte inferior del dispositivo La nitidez de las imágenes es notable Y sumado a una rápida respuesta táctil Hacen que la experiencia visual de este teléfono sea muy agradable Incluso con ángulos de visión que no sean perpendicular A nivel de software Se puede optar por brillo adaptable Consultar contenido en la pantalla de bloqueo Tema oscuro Podrás modificar el tamaño de fuente y pantalla Para realizar un zoom si fuese necesario Con luz nocturna Los colores se podrán más cálidos Para que el azul del panel no nos afecte en el sueño Los colores también se pueden modificar en naturales o saturados La frecuencia de actualización de la pantalla Se puede sentir en automática La cual es variable y otorga fluidez y ahorro de energía Si no fija en 60 o 90 Hz Con el consiguiente aumento del consumo de la batería Se puede configurar para que la pantalla rota automáticamente Opción antiparpadeo para ambientes oscuros Qué aplicaciones queremos ver en pantalla completa Pantalla atenta Pantalla interactiva Hacer captura con tres dedos Deslizar para dividir pantalla Y grabar pantalla con la opción de modificar el tamaño de la burbuja Con la cámara frontal Con respecto a los altavoces La cualidad más importante es que son estéreo Una característica muy solicitada en este tipo de productos Que mejora notablemente la experiencia de uso sin auriculares La calidad de audio es excelente Sobre todo muy potente Cuenta además con Dolby Atmos Y la posibilidad de optar entre diferentes perfiles de sonido Y modificarlos individualmente a nuestro gusto Suma muchas configuraciones para que escuches solo lo que te interesa Y por último Puedes habilitar la opción de controles multimedia con la pantalla apagada Si lo deseas Puedes hacer que el sonido sea mono Y modificar el balance de audio hacia la izquierda o la derecha Te dejo con un ejemplo de audio y de video de este Moto G52 Fotografía y video Este nuevo modelo viene con una interesante propuesta a nivel de cámaras Por defecto el teléfono viene configurado para utilizar el sensor principal en relación de 3 cuartos Con la tecnología Quad Pixel y HDR automático Con muy buenos resultados Otorgando detalles en las sombras y las altas luces Cuenta con Flash LED y modo nocturno automático Temporizador Cambiar entre las relaciones de aspecto Desactivar el HDR Y fotos dinámicas El modo retrato se puede configurar entre 5 niveles de intensidades diferentes Tanto con la cámara trasera como con la delantera Con excelentes resultados en el recorte de las imágenes Y luego Desde Google Fotos Podrás realizar algunas modificaciones posteriores a la captura Se pueden hacer capturas dobles Utilizando cualquier combinación entre los sensores Tanto traseros como combinado con el delantero Con el sensor ultraangular de 8 megapíxeles Que tiene un campo de visión de 118 grados Los resultados son buenos El sensor macro de 2 megapíxeles está reservado para fotos de detalle Con un objetivo de unos 4 centímetros del lente Resultados parecidos se pueden lograr con el sensor principal En el modo ultra res de 50 megapíxeles Con muy buen nivel de detalle Aún haciendo zoom a gran medida En color directo podrás seleccionar un color o rango de colores Y hacer monocromático el resto de la toma Para generar efectos como los que estás viendo en pantalla Se pueden hacer fotos panorámicas Con la opción de verlas en modo de inmersión en 3D Y hasta cuenta con un modo para ver las imágenes con un lente de realidad virtual El modo pro es bastante completo Pudiendo modificar a gusto variables como la distancia focal La temperatura de luz Velocidad de obturación La ISO Y el nivel de exposición con un gráfico indicativo Para mejorar la calibración Si mantenemos presionado podremos hacer ráfaga de fotografías Y si lo configuramos puede que sean ilimitadas En video podremos capturar momentos en Full HD Con una estabilización óptica en el lente principal Y además cuenta con estabilización en el lente ultra angular Los resultados son excelentes Y aquí te dejo con algunos ejemplos Bueno amigos Aquí estoy grabando video en Full HD con estabilización Con la cámara trasera de este nuevo Motorola G52 ¿Qué les parece la estabilización? Voy a empezar a correr un poco Hola Poppy Ahora estoy grabando video con la cámara trasera Pero con el sensor ultra angular Fíjense que también dispone de estabilización Estoy caminando Se ve todo Bastante estable Bueno amigos Aquí estoy haciendo un video con la cámara frontal De este nuevo Motorola G52 Hay mucho viento Así que vamos a ver como sale el audio de este video También dispone de cámara lenta y cámara rápida De 4 a 32x de velocidad Para realizar videos como los que ves en pantalla Memoria y sistema operativo En esta versión que viene con 128 GB de memoria interna Tendrás disponible más de 110 GB libres Además se pueden expandir en 1 TB extra Gracias a la inserción de una micro SD La memoria RAM es de 6 GB Expandible a 7,5 gracias a una opción que nos da el sistema operativo Que en este modelo ya viene de fábrica con Android 12 Y la capa de personalización My UX Que aporta lo justo y necesario para mejorar la experiencia del usuario Sobre todo en el apartado de personalización, accesibilidad y privacidad Por ejemplo, ahora verás un punto verde en la esquina superior derecha Cuando estés utilizando una aplicación que tenga permisos para usar el micrófono y o la cámara O el modo a una mano, el cual no me terminó de convencer Y solo se limita a hacer un recorte de la pantalla En esta versión de Android se destaca el redondeado de los bordes Con formas y animaciones más suaves Se puede personalizar la paleta de colores de los menúes y la forma de los iconos Así como el tipo y el tamaño de la fuente Además, con la app de Motorola Podrás elegir entre diferentes temas, fondos, cambiar el diseño, el sonido y el tamaño de la pantalla Con los gestos podrás acceder fácilmente a las aplicaciones que más utilizas con frecuencia Como voltear dos veces para la cámara Acceder a múltiples opciones desde el doble toque de la tecla de desbloqueo Las cuales son 100% configurables Linterna rápida Para los amantes de los juegos Tiene un modo Game Time Enfocado en mejorar la experiencia gaming a través de un mini menú sencillo Con atajos a transmitir en Twitch, grabar y hacer capturas de pantalla Modificar el volumen, silenciar notificaciones o anular ciertos gestos Que pueden llegar a interferir accidentalmente durante una partida Rendimiento Pasemos a hablar del rendimiento de este nuevo modelo de Motorola Que viene provisto de un procesador Snapdragon 680 Un octa-core de 2,4 GHz de velocidad máxima Construido en 6 nanómetros El GPU es el Adreno 610 Que en Antutu logró superar los 268 mil puntos Un buen rendimiento que lo vemos reflejado en juegos como Roblox Stand-off 2 Y hasta fue capaz de correr Apex Mobile y Henshin Impact sin mayores problemas Por lo que este teléfono es 100% recomendable para gaming Ya que además no se percibió un calentamiento excesivo Aún con estos títulos exigentes Estas pruebas las realicé con la rama aumentada a 7,5 GB Y con el modo Game Time activado ¿Qué te pareció el rendimiento del CPU y del GPU de este modelo? Puedes dejar tu opinión en los comentarios En multitarea fue capaz de mantener en segundo plano muchas aplicaciones sin problemas Aún las más pesadas Sin duda es que estos 7,5 GB de RAM le sientan muy bien a este modelo Que no tuvo mayores problemas en las pruebas a las que fue sometido Por supuesto que no es el más potente del mercado Pero reúne ciertas características que hacen que este modelo sea una opción muy tentadora Batería y conectividad En este nuevo Moto G52 me he llevado 3 gratas sorpresas Primero, posee una gran batería de 5000 mAh Y lo llamativo es lo delgado del perfil del teléfono Que tiene solo 7,99 mm de espesor Lo segundo es que no calienta con el uso intensivo Esto es en parte gracias a la optimización y la tecnología de construcción del procesador Snapdragon 680 Y tercero, sin dudas los tiempos de carga son excelentes Con su cargador de 33W tarde de 0 hasta el 100% en 1 hora y 20 minutos Por lo que seguramente los usuarios que no lleguen a estos extremos de descarga obtendrán tiempos mucho mejores Y como si esto fuera poco, también dispone de un completo menú de batería donde podrás ver el uso Tendrá su modo de ahorro de batería La opción de batería adaptable Carga optimizada Protección contra subcarga Para optimizar los tiempos y la vida útil de la batería Todos estos factores sin duda que le dan un plus a este teléfono Que viene con todo para convertirse en el posible rey de la gama media de este 2022 Igualmente veremos qué sorpresa nos tiene Motorola para los próximos meses Ya que viene lanzando modelos al mercado con una frecuencia que asusta Con respecto a la conectividad, se destaca el dual band wifi, NFC, Nearby Posee puerto USB tipo C con la tecnología OTG Al cual le podemos conectar ciertos periféricos Por ejemplo, como este teclado T-Dagger Que es mecánico, pero a través del puerto USB lo podemos conectar y utilizar con el teléfono Además cuenta con puerto jack de 3,5 milímetros para auriculares Bandeja nano SIM para conexión a la red de 4G LTE Bluetooth 5.0, GPS y GLONASS Muy bien amigos, este fue el unboxing y review del nuevo Motorola G52 ¿Qué te pareció? ¿Te gustó tanto como a mí? A mí personalmente me encantó Y me parece que tiene todos los números para convertirse en el rey de la gama media Sobre todo por su relación calidad-precio Tiene varias cositas que me gustaron Y lo único que le faltaría para hacer un gama alta sería, a mi ver Un procesador un poquito más potente Conectividad 5G Carga inalámbrica Y grabar video en 4K Puedes dejar tu opinión en los comentarios Nuevamente quiero agradecer a la gente de Dashlor por haber hecho posible este video Te dejo en la descripción los links para que los contactes Espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima Chau